Muy buenas tardes, colegancia. ¿Cómo estamos? Aquí estamos grabando un poquito Este lindo paisaje nublado, con lluvia, vamos a hacernos una caminata por ahí, miren Por aquí, por todo el puente Vamos a caminar un poquito Dejé la llave, Juanito, como dejaste la llave Juanito Venimos cargadito Ahí está, ven Ahí está el Darth Tire ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven, chavales? Vamos a caminar un poquito aquí, por el puente Este es el almacil donde me paré el otro día, ¿se acuerdan? Cuando empecé el primer video del año Por este mismo lado, pero con lluvia, miren Qué bonito que se ve el camión, eh Espectacular Vamos a aprovechar que está esto tranquilito Hacemos una caminata Está, no es larga, pequeña Pero por lo menos hace bien para estirar las piernas Para 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 Refrescarte mentalmente Cambiar el aire Sí Porque si te quedas adentro del camión Eso es una pieza más del camión Entonces A ver qué pone aquí Ahí pone, ven Programa de Desarrollo Rural De Andalucía 2007-2003 Recuperación del puente de Almaciles Ahí lo tienen, chavales ¿Cómo la ven? Puente de Almaciles Miren qué lindo esto Hace un fresquete que... Madre mía, eh A ver Estamos de Turismo, a ver A ver qué pone aquí Miren Puente de Almaciles Ahí tienen un poco de historia Si quieren leerlo Compuesto por 27 arcos con bóveda 355 metros Ah, bueno, eh Ahí tengo los metros que voy a andar Son prácticamente 400 metros más 400, 800 metros Casi un kilómetro, eh ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven con elegancia? Miren Tiririririri Pero vamos a continuar, ¿no? Ahí tenemos otro cartelito Qué bonito que está cuando está el cielo así gris, eh Aquí pone otra cosa mía Juanito STI comunica Juanito STI comunica Eh, como el visita comunica ¿Ven? Aquí van, eh Eh, lean ustedes Aquí se los dejo Si ustedes le echen un vistazo Bueno Bueno Vamos a continuar Allá va un Antonio de Sumia Un colega Resquete ¿Qué haces hermano? Viene todas esas cosechas Los arbolitos Acá hay más arbolitos Mucho campo Por aquí Qué robo que no saludó El Antonio de Sumia Que ha visto el camión No ha pitado ni nada ¡Robaridad! Está guapo, eh Acá estamos con el estabilizador Que me vendió el amigo Laur Garage El Coregancia Ya era hora de De tener un estabilizador Por... Hostia ¿Qué había ahí? Pájaro, ¿no? Fresquete, loco Me subí el... El... La chaqueta para arriba Porque está haciendo... Cinco grados Aquí ya mismo va a caer una nevada Porque no hay aire Mirá, no hay aire Y hace mucho frío Ya está el lastie, eh ¿Ven? Bueno, vamos hasta el final, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Usted qué opina? Lleva un camión Se llaman los postrecitos de reina Qué buenos están los postres esos, eh La probabilidad La caminata de Juanito Comunica Aquí estamos, chavales Como habla Luisito Me han hecho fans Fans De Luisito Comunica La verdad que están muy guapos los vídeos Ahora, tiene un montonazo de seguidores, eh Tiene como 38.000 seguidores ¿Y allí qué hace ese camión allá? Adentro ¿Es un camión o qué qué es eso? ¿Es un camión o qué qué es eso? Ay, vengo metido dentro de los tubos Raro Vengo metido ahí adentro Para robar vida Están haciendo los chavalones esos Mira el Dusty ese, qué guapo está Rojo Ah, se ve que utilizarán los... 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 Ve ahí tienen para guardar otro Meten para que no se les moje esas cosas Lo meten ahí Debajo de los túneles Qué fresco, casi Bueno, nos estamos haciendo con el estabilizador Estamos conociéndolo Miran, cambié de mano porque se me está congelando Allá viene otro Dusty No, Dusty a Ixoloca De Juanita Qué frío, loco Está bonita, eh Fantastic Cabezón Ya me quiero pegar la vuelta, eh Jejeje A ver, aquí pone algo, eh A ver Ahí El Patrimonio Natural del Antiplano de Granada Miren, ahí tienen un poco más de historia Miren qué bonito ¿Esto habrá por aquí? Oh, qué guay, ¿no? ¿Dónde estará eso? Me lo ponen, ¿no? Qué guay, ¿no? Un lago de esos Un lago de esos Una chulada Hace mucho frío, ¿eh? No sé si me voy a volver Hasta el fin No sé si me voy a volver Hasta el fin Esto llega hasta ahí, hasta la carretera En la carretera Por allá vamos nosotros Ah, no veo como se mueve, miren Está el viento todo para acá, miren Acá hay otro cartel Hay que poner esto Bueno El patrimonio de la comunidad del altiplano, esta la vimos ya, no? Ah, ahí tiene más cosas Más dibujitos, eh? Miren, unos banquitos para sentarse Ahora vamos a calentar el agua para el mate con esta fresqueta Que linda, con unos mate calentito Ya vienen dos camiones, miren En dos Uno de estos de que me encerró una vez saliendo de Málaga, no sé si será este Ese puede ser El chulito del Guzmán No sé si será ese o otro chofe que iba a traer, otro camión igual Me pegó un encerrón Ahí saliendo de Málaga Vamos, que me tiró de la mitad del camión Puso el intermitente y me hizo BOOM, se tiró encima de mí Vamos Un máquina el colega, eh? Ahí tiene que tener más carteritos Miren, bonito, eh? Bueno, hasta aquí se termina el paseíto Para que vean que no, que digo no, me pegué la vuelta a la mitad, eh? Aquí está, chaval Uy, para el otro lado Ahí está el final Bueno, vamos a pegar la vuelta, no? 400 metros Bueno, 355 Bueno, 355 de puente Después, hasta llegar al Daftiki Ahí están los 400 metros, no? Que barbaridad Ahí pone Huescar Huescar, Puebla de Donfadrique, Almaciles Puebla de Donfadrique La Puebla de Donfadrique está aquí a A A once minutos, por ahí A once, quince minutos, vamos a ver Está cerquita Ya se lo he grabado varias veces Ahora grabaremos un poquito, no? En carretera con la lluecita que está lindo Estoy congelado, ve, vamos a mirar mi careto, eh? Cómo se ve? Cómo se ve mi careto? Se ve mal? Está congelado, no? Tengo unas barbas Unos pelos Este fin de semana vamos a tener que meterle A la peluca Arreglando el pelo Y las barbas A lo mejor me la recorto un poco Me la dejo, pero me la recorto un poco Para que sea más prolijo Así, como dice Luisito Llevamos la barba al disparejo Es lo que hay Es lo que hay chavales A veces no tengo ganas de Ando así nomás Me recorto un poco La barba y listo Y a continuar Pero el pelo así, el pelo Me quiero recortar un poco porque Tengo un pelucón Después vas a apuntarte a algún lado Si andaría todo el día en el camión Pues ando todo despeinado No me importa Pero Vas a algún sitio o algo a apuntarte Apuntarte y Y queda feo venir todo despeinado Es feo Hay que ir bien decente Está presentable Para la colegancia, no? Porque dirán Lo menos que se piensa Lo primero que se piensa No es el tío este sucio Cómo viene Que no tiene nada que ver Que sea sucio o limpio, no? Porque vengas despeinado Pero es alguna manera de De Cómo es De No sé cómo explicarlo Como más presentable Frente al público Tenía que estar más presentable, no? Al público, a la gente Me quiero referir Vas a Apuntarte a una oficina Hay gente, hay mujeres, hay hombres Ahí están todos bien vestidos Y vos vas todos con los pelos Para un lado, para el otro Las barbas, como las llevo yo ahora Bueno, no queda muy bien Igual el pelo Más o menos me lo peino Cuando voy a apuntarme Pasa que ahora entre que te quitan la chaqueta Te quitan esto, te quitan lo otro Te vuelve a despeinar Si señores, me agito Panita está viejo Ahí viene otro camión Vamos a grabarlo, eh Vamos a grabar chavales Está guapo la carretera Saluditos ahí a... A Cristian, mira me acordé, eh Me acordé el nombre Viste Un chaval que trabaja Haciendo lanzaderas Ahí en... En Castellón Lleva cerámica De un lado para otro Y... Y... Y como es? Mira, ahí va el boquerón Ese es el otro compañero de la empresa, bien Ese es el otro compañero de la empresa A ver si saluda Ese es el otro boquerón El que me preguntaron el otro día Ese... Ese... Ese iba otro dafti Igual que el mío Es chulo Pero... Más normalito Somos tres aquí Se lo preguntan mucho ¿Cuántos camiones sois? Hay uno que dijo... El otro día que éramos como cuatro o cinco Que lo escuchó hablar A Rubén y al... Y al boquerón Al otro boquerón Porque hay otro boquerón El otro boquerón El otro que tiene canal Y este es el boquerón de la empresa Metraernales Así que... A él lo que pasa es que no le gustan mucho las cámaras Entonces por eso no lo he sacado Siempre grabo a la cabra Y hacemos videos con la cabra porque... Siempre coincido más con él Más que nada, ¿saben? Todo es lo que hay Ya empieza con el... ¿Sabes? Como hace el Lau ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Colegancia? Bueno, ahí está el dafti Miren... Qué bonita la casa esa, ¿no? Un pedazo de casa, eh Yo pensaba que era una casa así No una casa... Pensaba que era algo de... Como un velatorio o algo... Pero no, no es un velatorio Es una casa El otro día salió en persona ahí Normal... Un boluito... Es el que junta los... Es el que junta los troncos... Los palos... No sé si... Si es que ya no tengo frío en la mano... O es que ya se me congeló... Y se unió al palo selfie... Bueno, palo selfie no, al estabilizador... Palo selfie, un palo... Este sostiene la... La cámara, ¿no? Bueno, ya no sé cuánto llevamos ya aquí... Oye... 18 minutos... ¡Oh, Dios mío! 18 minutos... Yo tenía que hacer media hora... Mira qué buen aparcamiento... Por Dios... Yo quiero un aparcamiento así... Así cerrado y que tenga... No tenga cuesta ni nada... Para cuando tenga otro Subaru... O un Mitsubishi Lancer Evolution... ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? Subaru Impresa STI... Bueno, yo sé que soy fanático de Subaru... Extraño al... Al Subaru... Ah, tiene el amigo Mario... Si lo quieren seguir... Está en... En... En su Instagram... Ahí tiene el Subaru Power... Subspine... Se llama el Instagram... Ahí lo pueden seguir... A Mario... Gracias a Dios... Lo compró un chaval... Que lo cuida... Lo mantiene... Y eso... Me hace feliz... Porque... Cuando lo vendes... Vendes algo que quieres mucho... Y ves que lo arruinan... Es feo... Pero... El muchacho... La verdad... Que lo tiene como... Como lo tenía yo... Mejor... Ahí dándole siempre mimos... Oh my God... ¿Qué hay ahí? Dafty Power... Mira que guapa la casa... Está chula... Está chula... Ahí está el Dafty... Vamos a dar una vueltita... A mirar las ruedas... Aunque hace una hora y media paré... Paré media horita a comer... Comí... La ensalada de papa... La ensalada de papa... La ensalada de papa que tenía... Y... Y ahora... Está todo sucio... Mira... Vamos a mirar... Está todo bien... Las rumitas estén bien... Que no tenga ningún tornillo clavado... Está bien... Las puertas... Arriba... Está bien... Esto se me abrió... La cajita... Está bien... Bueno colegancia... Ya están listos... Para arrancar... Porque yo... Si estoy listo... Vámonos... Vamos al lío... Estamos saliendo aquí de... Almas... Vamos a grabar un poquito aquí... Hasta la Puebla de Don Fadrigue... Para ahí más o menos... Y... Ya cortamos ahí... Porque... Para que no se haga tan largo... Más... Quería enseñarles un poquito de... Lo del puente... La parte... Un... Un cambio de... De... De grabación... Un poquito diferente... A lo que hago siempre... Esta... Esta salida... No me gusta mucho... Porque... Eh... Tenés... Cuesta para arriba... No sé si va a ser... Cuesta para abajo... Hay que tener cuidado aquí... Porque vienen fuerte... Hacer el stop... Vamos a esperar que ya vienen dos coches... Y ahora cuando pasen los dos coches... Ya nos metemos más seguros... Le quiero mandar un saludo a la familia... CBC Kane... De aquí estamos siempre... Pendientes... De sus videitos... Que esto habla para allá... Así que vamos... Siempre pendientes de sus videitos... Hay que salir suavecito siempre... Si no viene nadie... Suavecito... Para no castigar el embrague... Porque si tú la aceleras fuerte... Enseguida hace fuerza el embrague... A ver... Allí viene un coche... Antes de poner el intermitente... Para que no se asuste... Lo dejamos pasar... Y ahora ponemos el intermitente... Porque hay muchos que se asustan... Cuando ponen el intermitente... Y... Y... Pegan un frenazo... Aquí voy a poner los cuatro intermitentes... Porque... Salimos muy despacio... Cuesta arriba... Entonces... Hay que avisar al de atrás... Que no viene nadie, ¿no? Pero por si acaso... Que venga uno muy rápido... Que vea que voy muy despacio subiendo... Vamos saliendo cuesta arriba... Y vamos pesado... Entonces hay que tener mucho cuidado... Vamos para arriba... Colegio al cielo... Ojo, 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 ojo... Que barbaridad... Saludito a... A mi amigo Chuck Norris... Que es un Molina... Que hoy estuvimos con él... Fuimos a Castellón a cargar los dos... Y fuimos de Valencia hasta Castellón juntos... Fíjate como un ratito... Así que nada... Aquí seguimos chavales... No ve que... ¡Pelos! Digamos que está ya el intermitente... Vamos para arriba... Como se ve el Dasty, eh... Esto es todo cuesta arriba... Esto es todo cuesta arriba... Por eso no me... Cuando voy para allá... Sí... Me gusta parar porque... No hay apenas cuesta... Lo malo que también... Estás en bajada y tenés que venir frenando de antes... Porque si no... Es mucha bajada, sí... O sea, no tanta pero... Es bajada y... Y la... La curva así a la derecha... Va a entrar ahí al surtidor... Entonces pues... Es un poco rara... Para los dos lados... Pero bueno... De aquí más o menos... Tenemos... Cuatro horas menos cuarto... A Málaga más o menos... Así que... Está bien parado por aquí... Porque ya llegas del tiro... No tienes que hacer dos pausas... Así que nada... Apretamos desde Castellón hasta aquí... Llegamos con cuatro horas y cuarto... Más o menos... Igual hicimos una paradita en Jumilla... Para comer... Y después seguimos... Hasta aquí... Así que nada... Es que estaba diciendo antes... Que enseguida se me va la pizza... Van a darle saludos a la familia CBC Cain... Y ojalá... Algún día... Pueda conocerlo en persona... Y... Quién sabe... Si puedo... Llegar hasta a trabajar con ellos... Ojalá, ojalá... Hay que aprender el inglés... Fuerte y duro... Con elegancias... Está siendo cuatro grados... Hacía frío... Mucho frío... Hay que tener cuidado... Con las madrugadas... Con las noches aquí... Porque... Se congela la carretera... Como la ven el paisajito... Está guapo, eh... Una chulada... Mirá esta donde se larga a pasar... Mirá... Mirá donde se larga a pasar... El colegancia... Barbaridad, eh... Que barbaridad... Con elegancia, eh... Tiene toda la pista... Que esta noche... Puede que caiga una nevadita, eh... Por aquí, eh... Está haciendo ahora... Tres grados y medio... Tres grados y medio... Y son las... Seis de la tarde... Así que... Puede que puede, eh... Puede que puede, eh... Puede que puede... Puede que puede... Hoy está en un vlog... Está más bonito... Ahí arriba... Ahí arriba... Está Santiago de la Espada... Que es donde... Cae la... La nieve... Prácticamente... Cae mucha nieve... Yo he subido ahí... Al pueblo con Coca-Cola... Digamos... Con un camión... Con un trailer pequeño... Con el rígido... De traje... Porque no entraba un trailer... De los grandes... Así que aquí hay que ir amarrando caballitos... Aflojándole la patita... Porque allá abajo tenemos una curva bastante cerrada a la izquierda... Y es peligroso bajar rápido por acá... Esta parte de aquí... Este puentecito aquí... Lo ven... Que están los dos guardarrey... Eso es muy peligroso ahí también... Si te cruzas con otro camión... Te aconsejo que frene... Levantan el pie... Porque pasan rozándose los espejos... Ya me ha pasado una vez... Casi me ha llevado en el espejo puesto... No sé... Siempre que vea un camión o algo ahí... Hay que levantarle la patita... Y calcular para que pase primero el otro... O pases tú primero... Pero no los dos juntos porque... Porque... Vamos que... Te arranca en el espejo eh... Te arranca en el espejo... Esta es la curvita que tenemos... Bastante... Cerrada a la izquierda... ¿Ven? Y para la derecha... Va para Santiago de la Espada... Miren que curvita eh... Como para pasarse del arco aquí... Como la ven chavales... Tanto acá había un semáforo... Lo han quitado... Han puesto una rotonda ahora... Ah... Igual el semáforo no tardaba mucho la verdad... Vuelos... Arco... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta aquí va a llegar este videito. Espero que les haya gustado la zona de Juanito Comunica. Juanito Comunica, Juanito Comunica, aquí el almaciles, el puñito, le mostramos los cartelitos, a ver si les gustaban. Hay un poco de historia del puente de 350 y cuánto era? Ya no me acuerdo de cuánto, sí, 355 metros, ¿no? Lo hemos dado enterito para arriba y por abajo. Cosas nuevas al canal, por eso necesito muchos likes, que compartan, que se suscriban, que crezcamos más, así podemos continuar aumentando cositas nuevas en el canal. Así que con elegancia, como he dicho antes, nos vemos en la próxima ventura. Chau, chau.